Y la Vega de Acá es la zona de expansión de la ciudad de Almería. Las familias que lo ocupan demandan centros escolares. El Colegio Nova School anuncia que el año que viene introduce los estudios de secundaria que se unen a la enseñanza infantil y primaria. El grupo privado Nova School, que dispone de 11 centros educativos en Andalucía y Valencia, cuenta con un colegio en la Vega de Acá de Almería que busca atender las necesidades del barrio de mayor expansión de la ciudad, que tiene un déficit de colegios. El barrio La Vega de Acá es un barrio en plena expansión, un barrio muy joven de jóvenes con niños en edad escolar. En la actualidad cuenta con 260 alumnos de educación infantil y primaria y pretende poner en marcha el curso que viene los estudios de bachillerato con el objetivo de alcanzar los 460 estudiantes. Entendemos que son menores de edad y que tienen que venir al colegio y tienen que divertirse trabajando. Es decir, evidentemente tenemos que sacar el máximo rendimiento académico del alumno pero nunca perdiendo de vista la parte humanista, la parte de las habilidades que también la desarrollamos. Buscan además desarrollar el uso de las nuevas tecnologías equilibradas con los estudios humanistas y fomentar el arte y el deporte al disponer de importantes instalaciones deportivas.